El día 25 de diciembre en su arbolito no había sorpresa Pasó el dinero, desesperaba, pero los reyes nunca llegaban Pero la realidad fue que su madre, cosiendo ropa, no le alcanzaba Mesido con camisas explosivas, porque su madre se las cosía La marca de su pantalón marchando, con maquinita se las ponía La costurera había sufrido, pero adelante sacó a su hijo A los diez años ya se imaginaba, lo que entre llanto había perdido En una loma de 87, ya le montaba el cielo muy breve Fue la remeta que le dio su padre, para empezar a ser juguete Por su carácter, ya no era un niño, para defenderse ya tenía sido Y para chamear un tal vez al arbolito, peleaba gallos, va con los gringos Le pinto bien el 4, bien oferta, porque en sus datos nunca hay oferta Se hizo promedad en cantidad de lo que muevo, ahí sacó en cuenta Hicieron trampa, pa' que cayera, pero el venado ya lleva escuela La cáscara del mango mexicano, pa' los caballos y se la pelan Una bolsita hice con mi setenta, tengo un tabaco y un mariento Con mi siguita vieja se amanece, y se han embole, saca la vuelta Tocas palabras y soluciona, se ponen quietos, no tienen broma Se la pose fácil para ese alejo, pero el ratero nunca perdona Hay medos que inventan lo maldejado, pero al muchacho lo ha presentado Yo solo sé que se pone sombrero, cuando se llega, el ven se amaya Tiene a su padre, y lo respeta, tiene a su madre, que lo aconseja La equipa es no cuenta con el gono, que ya no sufra la costurera